El Community Manager o Social Media Manager es la persona encargada de gestionar, construir y moderar comunidades en torno a una marca en Internet. Hoy veremos cuál es la función y responsabilidades de este perfil que surge gracias a las dinámicas de comunicación en 120 segundos. Ser Community Manager implica gestionar estrategias para construir relaciones alrededor de la marca y la comunidad en medios sociales. El Community Manager debe mantenerse informado sobre temas de interés de la comunidad, generar contenido creativo y desarrollar estrategias que permitan el manejo de la crisis. Una de sus labores es la creación de reportes que permitan un análisis de la comunidad, tendencias y soluciones que puedan ser discutidas con la empresa. El perfil de un Community Manager requiere habilidades en estrategias de comunicación, marketing y publicidad. Además, conocimiento sobre el uso de tecnologías, investigación, social media, herramientas de gestión y análisis de datos. Entre las herramientas que se recomiendan para el trabajo de un Community Manager mucho más efectivo están TweetDeck y Hootsuite. Opciones que permiten la administración múltiple de redes sociales. Además, Feedly para monitorear medios, Google Analytics para el análisis de datos de sitios y recuerda ampliar tus conocimientos a través de las comunidades de los diferentes gestores de contenidos como WordPress, Yomla y Drupal. Finalmente, te recomendamos la guía de Community Manager y Adictos a la Comunicación de maestrosdelweb.com, libres de descarga que serán de gran ayuda para iniciar con el tema. Si te interesa ser Community Manager, te recomiendo que sigas leyendo sobre el tema. Te instruyas adecuadamente y descubras la interesante evolución de este perfil que en un futuro apunta a la comunicación y las estrategias de marketing digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!